Música Si me faltara, no voy a morir Si debo ir, quiero que sea contigo Mi soledad se siente acompañada Por eso a veces se quede en su amor Tu mano, tu mano Eternamente tu mano Música Si alguna vez me sirvo de dolor Renuncio a ver el sol cada mañana Resando el credo que me has enseñado Tiro tu cara y digo en la ventana Yolanda, Yolanda Eternamente, Yolanda Yolanda Eternamente Yolanda 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 Yolanda